aquí en jorge gecklin presenta la nueva california t abróchense los cinturones estuvimos presentes en el develamiento de la nueva ferrari california t t por turbo pero primero la historia este codiciado modelo es el ferrari california 250 gt que data de los años 60 cuando fue diseñado teniendo en cuenta el mercado americano el más grande del mundo y sigue siendo uno de los modelos más deseados y tanto será que ha traído en los remates un precio altísimo exorbitante 14 millones de dólares pero claro que estos modelos california están entre los más costosos no sólo porque no se hicieron tantos sino porque son tan bellos son tan ferrari también terminados y llevan el v8 al frente básicamente construido en aluminio y claramente un favorito el motor es un 3.8 litros 560 caballos de fuerza y al mismo tiempo ahorra 15% en gasolina en respecto al consumo de su versión anterior nuevos diseños en los dos turbos y un nuevo cigüeñal heredado de la experiencia en la fórmula 1 hace obtener el torque a través de todos los rangos de aceleración claro que esto lo pone de 0 a 60 en tan solo 3.6 segundos y si quiere ir hasta las 124 millas por hora le tomará 11 segundos acoplado a la transmisión en el timón el sistema del double click 7 velocidades hacia adelante una gran parte juega la electrónica ajusta cada segundo todos los componentes y selecciona para usted los mejores ajustes el diseño ha sido actualizado al ofrecer un coupé cuatro asientos confortables forrados en cuero de alta calidad con costura francesa el french stitching y rodeado de los terminados que sólo se pueden ver en autos a un precio superior a los 200 mil dólares que ahora cuesta esta bala convertida de techo duro la parrilla frontal es clásica de su marca pero más refinada y complementa el capó que es más delgado tiene dos entradas de aire y parece ser más largo la parte trasera se parece al modelo anterior pero lleva los difusores debajo del bumper que claramente lo separa de la competencia así que ahí lo tuvieron la nueva california te con una rica herencia del 250 gt california